Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a tu canal, Mari el Chisme Perdido. Pues, ¿qué creen? Ustedes saben que me gusta explorar las redes sociales y pues ya hay una lista súper confirmada de todos los integrantes de la Casa de los Famosos. Solamente falta una persona por confirmar, pero 13 de ellas, pues ya están más que confirmadas. Te voy a dar la lista, va a estar este chico. Pero probablemente si has escuchado de este grupo que se llama Cabá, este chico es Apio Quijano y él va a estar ahí en la Casa de los Famosos, pues haciendo muchísimo escándalo. Igual pues Raquel Vigorra ya está confirmada, Emilio Osorio también, Paul Stanley y Wendy Guevara. Y va a estar esta chica cerca, muy polémica. También va a estar Jorge Loza, es un actor, ha salido en novelas, modelo también. Bien, hace unos días, pues ¿qué te crees? Que yo creo que viste esta entrevista. Entrevista que le hicieron hace unos días a Sergio Mayer. Él le preguntaban si iba a estar en la Casa de los Famosos, que estaba muy sonado. Y él dijo, no, no voy a estar ahí, pero si me llegan al precio, pues puede ser que sí. Y sí, este Sergio Mayer sale en la lista, pero también sale Poncho de Nigris. Acuérdate que esos dos, pues estaban muy juntitos, eran amigos. Y ahora que van a estar en la Casa de los Famosos, pues va a ser Dinamita Pura. También por ahí va a estar Nicola, este chico que salía en Cuatro Elementos y Guerreros. Como les dije, Paul Stalin ya está confirmado. Marie Claire es la chica, es una chica que es la prometida de José Manuel Figueroa. Vamos a esperar porque, pues ella dice que sí, no, pero ya sale en la lista de los que están confirmados. También por ahí va a estar Sofía Rivera, esposa de Eduardo Videgaray. Esta chica que sale con él, pero esta chica, Sofía Rivera, pues también va a dar buen contenido. También va a estar, pues ya como tú lo sabes, la esperada influencer del momento, Wendy Guevara. Esta chica, pues tiene muy fuerte, la relación que ahorita, yo como te lo dije hace rato, no la conocen muy bien. Pero, pues está muy, muy fuerte Wendy Guevara. Y solamente falta un integrante por conocer. Yo creo que hasta ese día, hasta el domingo, lo vas a conocer tú. Pero bueno, déjame tu comentario. ¿Qué piensas? Si van a estar, no van a estar. Porque esta lista de muy buena fuente ya está súper confirmada. ¿Qué piensas tú? Déjame tu like, suscríbete. Y estar pendiente de todo el escándalo que vamos a hacer ahora que Wendy Guevara esté en la casa de los famosos.